La Agencia Estatal de Meteorología, EMET, prevé para esta semana temperaturas máximas en ascenso en el litoral mediterráneo peninsular y también un ascenso de las temperaturas mínimas. Las mínimas no bajarán de 10 grados centígrados y en los próximos días se situarán en 14 grados y las máximas estos días estarán en torno a los 24 grados, llegando a alcanzar el fin de semana próximo unos registros de 26 grados. Pues ya parece que empiezan a cambiar las temperaturas y la climatología en la provincia de Alicante. Pasamos de esas semanas que hemos vivido ola de frío con temperaturas incluso bajo cero durante la madrugada a tener ya unas temperaturas mínimas de unos 10 grados para los próximos días y las temperaturas máximas que van a alcanzar registros de 24 o 26 grados de cara al fin de semana. Así que vamos a ver ya pasear a muchas personas en manga corta por la ciudad de Alicante y sobre todo si vamos a la zona de playas. Está cambiando el clima y buen tiempo. Bueno, un poco raro, pero es lo que nos toca. Además, aquí en Alicante era mucho frío lo que había. Nada normal tampoco. Pues bueno, sí, estaría bastante bien. Ya he hecho en falta un poco de calor para ir a la playa, salir fuera de casa y todo eso. Estupendo. Siendo en Alicante, estupendo. Pues me parece bien, muy agradable. Pero vamos, ¿no? Sí. Con estas temperaturas, las playas de Alicante y las zonas turísticas ya se ven muy concurridas como prolegómeno de la primavera y de los fines de semana previos a la Semana Santa, lo que ayuda a que la ocupación hotelera pueda alcanzar buenos registros. Gracias. Gracias.